Y eso, este tema va para todos esos viejos que no les sale, que no les sale una, oye, de parte de los perros, del bote. Yo siempre me estoy quedando, porque nació un martes 13, yo siempre me estoy quedando, porque nació un martes 13. Me pusieron fortunato, y es tan re mala mi suerte, el día en que yo nací, esa noche no hubo luna, cuentan que hubo un temblor, y me caí de la cuna. Cuando yo nací, nací muy feliz, en vez de llorar, reí, reí. Cuando yo nací, nací muy feliz, en vez de llorar, reí, reí. Y las palmas, arriba, 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 sí, 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 sí. Seguimos con todo el ritmo y el sabor. Riquita, 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 riquita. Después cuando aprendí a andar, yo de un golpe quedé cojo. Después cuando aprendí a andar, yo de un golpe quedé cojo. Fui a hacerle cariño a un gato, una araña y me sacó un ojo. Fui con mi taita a cazar, por perdirse mate tordo. Fui con mi taita a cazar, por perdirse mate tordo. Se reventó la escopeta, con el ruido quedé sordo. Cuando yo nací, nací muy feliz, en vez de llorar, reí, reí. Cuando yo nací, nací muy feliz, en vez de llorar, reí, reí. Y la voltecita, la voltecita, la voltecita, mamita, que rica. No se me vaya a caer, no se me vaya a caer. Sí, quizá, sí, quizá, sí, quizá, sí, quizá. Cuando me quise casar, busqué de novio una abeja. Cuando me quise casar, busqué de novio una abeja. Me la mató una carreta, a la vuelta de la iglesia. Pa' colmo de mi desgracia, en la noche de mi muerte. Pa' colmo de mi desgracia, en la noche de mi muerte. No faltará aquel que diga, puta el roto con suerte. Cuando yo nací, nací muy feliz, en vez de llorar, reí, reí. Cuando yo nací, nací muy feliz, en vez de llorar, reí, reí. Y recuerda, porque a tu abuelita no se le enseña a tejer. Artitas exclusivos de Zona Ranchera, Los Perros del Monte.